Bueno, Fuchi, bienvenido. Qué placer, Borg, conectarnos así y que nos cuentes de esta experiencia. Sos parte de la Dinastía Monstruos, ¿sos consciente? ¿Qué haces, Sofí? ¿Cómo andás? Sí, la verdad que sí, re contento, re contento por la experiencia. Fui medio que no me convenció mucho porque no tenía mucha idea y, bueno, después que estuve ahí, estuve rodeado. Lo re disfruté, así que fue todo muy lindo. Desde arriba, desde ese lugar de investigador, veíamos que la estabas pasando bastante bien, te aclaro. Estuvo re divertido y, bueno, cuando voy me mandan mensajes, tenés que estar acá, no te muevas, quedate ahí y, bueno, estuvo interesante. Pensé que estaba haciendo algo malo, pero en realidad no era nada malo. Estaba malo, claro. Mucho agente 007, ¿viste? Todo muy minucioso, todo, no podía verte nadie, no puede verte nadie, no te ve nadie. Y estaba en esos momentos, ¿viste? Pensantes. Digo, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, justo me llaman y mandan un mensaje y, bueno, ¿qué onda? Voy a ver qué pasa. Sí, dale. Sí, me mandé, me mandé. A veces hay que hacer esas cosas, a veces, ¿viste? No me da. A uno tiene nervios de decir, oh, ¿qué voy a hacer ahí? Me da vergüenza. No, no soy de ese palo. Y, bueno, dije, no, voy a irme, voy a ver a ver qué pasa. En unos años era algo que ni te lo podías plantear, hoy sí. Era, sí, era loco, era imposible. Y, bueno, hoy en día, si uno que tiene más tiempo se puede dar el lujo de, bueno, de ir y hacer ese programa que, bueno, me dejó, me dejó lindas cosas. Dame cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así verás. A mí me gusta hacer, me gusta hacer ruta, ¿viste? Y escuchar música a la noche. Y está, obviamente, alto y vos te creés que vos cantás bien, ¿entendés? O sea, la voz de otro personaje y vos te creés que cantás igual que el otro. O sea, después bajás, sos un desastre. No sabía qué elegir. Justo me comentaron vos la canción de Lucas Hugo. Y, bueno, nada. La de cinco minutos me hace recordar a viejos tiempos. Puchi, te quiero agradecer muchísimo este ratito para charlar con nosotros. Felicitarte porque, la verdad, que Abuelo Munzo estuvo de más. Increíble. Sofí, muchas gracias a vos y, bueno, a todos por ahí porque todos tienen que ver un poquito de todo, poner su granito de arena y por eso sale todo. Sabiendo que acá en Uruguay siempre todo es muy complicado y unos amores todos. Muchas gracias por todo y, no, nos estaremos viendo por ahí. Dale, claro que sí. Un beso, querido. Gracias. Besito.